Saco un papelillo, flores de marihuana Me va a hacer un petardo, que me dure una semana Monitores de salida planas ya están enchufados El micro está encendido, los cascos están conectados Ya está todo preparado No me digas que digas que yo por favor más Ahora dirás que soy un chulo Pero no decía lo mismo cuando daba mi huevo contra tu culo Chicas no queda su novio, está claro Pero si orgasmo, ponle la pasta que digas que yo por favor más No, ahora dirás que soy un chulo Pero no decías lo mismo cuando daba mis huevos contra tu culo Bueno, si a ti te duela, a mí también Me pregunto quién suele ponerte a cien si te pillan Celo, créelo, ya me lo dijo aquel Ese caramelo no es fiel, tiene un puto corazón de hielo Oye, mami, yo soy un lover Y tú me dejas en game over Cuando no te tengo cerca, tengo frío como el simple lover Deja que te sobe, quiero ver cómo te mueves, loba Tú eres mi droga, la sustancia que me engloba y te ves De venir de otra galaxia, tú eres mi fantasía Y me estás ya, sabes que no hay distancia Dale gol, dale gol, Tenerife, dale gol Nosotros somos canarios, pasamos del español Fumamos canutos, bebemos alcohol Con cuidado que en la calle nos persigue el unicorn Dale gol, dale gol, Tenerife, dale gol Nosotros somos canarios, pasamos del español Fuma, no te acuerdas de cuando nos conociste, no Desde Canarias con mensaje anti-system Otros trece como nosotros no existen Insisten en ignorarnos, ya no hay apoyo Solo se limitan a explotar mi territorio Y no dan un duro, no creen